El maestro director estadounidense Glenn Block estuvo nuevamente en el Parque del Conocimiento realizando un seminario de dirección orquestal para alumnos, docentes, bandas, directores de orquesta, profesores de música. Todos los interesados se acercaron a este seminario para perfeccionar la técnica, para mejorar las habilidades. Se llevó a cabo durante tres días en Capilla de Prosa y esto es lo que contaba el maestro que regresó a Argentina y vino, por supuesto, a Misiones. Muchas veces estoy enseñando esta semana un seminario en dirección. Fuimos planeando esta semana que estoy aquí a tener un seminario. Yo esperaba que podamos tener cinco o siete, ocho alumnos. Hay 31 personas en esta provincia, en esta región, que tienen interés para saber más de dirección. En mi universidad, en Illinois, yo tengo muchos alumnos de dirección que tienen interés. En Sopeme, yo tengo muchos orgullosos enseñando a personas que tienen posiciones para cambiar ese arte, la forma de arte. La música tiene una muy importante función para la cultura y la historia de la cultura. Nacido en Brooklyn, Estados Unidos, director de orquesta muy conocido en su país y también en el nuestro, ha visitado varias veces la tierra colorada. Vino este año, no solamente para el seminario, sino para hacer un concierto en particular con el maestro Diego Salazar Henning en violín. Fue concertino de esta oportunidad. Y además nos cuenta, Glenn Block, su historia, su amistad con la orquesta de cámara y el coro estable del Parque del Conocimiento. Y esta visita que ha dejado en su pasada y en la marca en el currículo. Yo comencé mi interés en música cuando yo fui muy joven. Yo tenía oportunidad para estudiar piano cuando yo tenía solamente cuatro años. Yo fui nací y viviendo en Brooklyn, Nueva York, y tenía algunas personas en mi familia que tenía un piano. Yo puedo comenzar muy joven con piano. Yo puedo continuar con el trabajo. En mi estudio, en el conservatorio en UEFA, York. Fue en dirección, piano y contrabajo. Después yo tenía diferente vida, yo dirigiendo más, yo tenía mucho interés dirigiendo. Estoy en serio viviendo un sueño. Yo puedo viajar todo el mundo, en Sudamérica y Europa, dirigiendo diferentes orquestras. Y yo tengo la muy fortuna de vida.